La llegada de las piezas, que serán exhibidas en el Museo La Milarca, ya se aceleró. Y es que, de acuerdo con su principal promotor, el exalcalde Mauricio Fernández, en agosto abrirá sus puertas el museo ubicado en el Parque Rupino Tamayo. Ya está el cuarzo de 5 toneladas, que sería el más grande del mundo. También el esqueleto de una jirafa que murió por un rayo y un pliosaurio con más de 300 millones de años. En el sótano será montado el gabinete del coleccionista, que tendrá más de 400 piezas, entre ellas el autorretrato de Frida Kahlo. Una colección valuada en unos 65 millones de dólares. En esta misma zona, estará la tienda de souvenirs, donde también se podrá tomar una foto con una réplica de las mandíbulas de un megalodón. Fernández ha señalado que el acervo cultural que será exhibido en La Milarca es de más de 100 millones de dólares, como los techos mudéjar de los siglos XIV y XVI, así como arcos góticos. Para agosto, estará listo el nuevo museo de la ciudad. Gracias por ver el video.